En uno de sus transportes extremos, que ya no iba, iba transportando pues un bidón de aceitunas Uy, uy Uy, que extremo, eh, que, 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 madre mía, que tío más duro, eh Pues en ese transporte de aceitunas Flow murió, ¿no? No, 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 estivo, estivo Transportando estas aceitunas paró porque se quería, quería probarlas, a ver si eran de buena calidad Y él solamente llevaba buenas cosas Entonces, claro, se comió una aceituna sin acordarse de que llevaba hueso Entonces, ¿qué pasa? Cuando mordió la aceituna, se le partió un diente Y el procediente se le quedó enganchado en el cuello ¡Dios! Me cago en el puto fantasma Me cago en el puto avión que no se cae No, me acaba de atropellar el falchero A la de tres y a la de plátano ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a morir, ¿eh? ¡No resoco! ¡No resoco! ¡Eh! ¿Cómo habéis pasado tan rápido eso? ¡No, dime! ¡No, cabreazo! ¡Mátalo, mátalo, Fargan! ¡Merece morir! ¡Ay, se ha metido la meta, el desgraciado! ¡Ay! ¡Ay, que no te veía, coño! ¡Vale! ¡Noooo! ¡Oh, lo he matado, lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡He matado! ¡Dios! ¡El tiro masífico de mi vida! ¡Dices! O sea... ¡No me voy a la meta directa! ¡Buena estrategia! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo una idea, tengo una idea, Dani! ¡Atento! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡He matado! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No me voy a la met bilingual! eso no puede ser no suerte has tenido no se ha tirao se ha tirao jajajajaj estas tu solo jajajaj ha llegado si que ha ha llegado se echó a poner mina eso es porque ha hecho una celda que alucina No, Flow, lo tienes, lo tienes Espera, que lo quito ¡No, me cago en tu desayuno! ¡Puta vida, ¿qué haces? ¡Hijo de puta! Que me iba a quitar mi coche, desgraciado Que me iba a quitar mi coche, desgraciado